Buenas tardes a todos, muchas gracias a los presidentes y a los senadores por poner en tratamiento estos proyectos. Se trata, este es uno de una serie de varios proyectos que trabajamos con algunos senadores y que se unifica en este caso con el senador Basualdo, quien ha trabajado también y es autora de otros proyectos de este conjunto, la senadora Terensi, que hoy no está. Que se trata de hacerle la vida más simple, digamos, y que puedan quienes tienen el espectro autista que es muy amplio poder tener una mejor calidad de vida. Este es un granito de arena, o sea que puedan tener las cartas con pictogramas. Nosotros cuando se presentó este proyecto de ley vinieron la zona IG y explicaron muy bien con videos y muy gráficos, cómo alguien o cómo nos pasaría a nosotros si vemos una carta escrita en idiomas y en letras como la de chino, los árabes o los japoneses, que sería muy distinto a ver un dibujo de lo que se trata cada uno de los componentes del menú, de un restaurante, una confitería, un café. Eso es más o menos lo que pasa en estos casos con algunos, no con todos, con algunos del oro espectro. Han trabajado muchas ONG, la ONG Salidas Inclusivas ha trabajado mucho con esto, también otro tipo de ONG y también en otros proyectos empujando límites que hacen aportes y que se han organizado y que trabajan día a día por esto. Otro de los proyectos que tienen que ver con esto son la hora silenciosa que ya algunos supermercados la están tomando, que es otro proyecto, para poder en cierta hora, en ciertos lugares comerciales, que bajen la música o que la apaguen, que no haya reposición para que no haya ruidos y bajar un poco las luces y una serie de medidas que permitan que en esa hora puedan ir y no tengan mayores problemas. Otro proyecto tiene que ver con aquellas funciones inclusivas que tienen que ver con el teatro y con algunos otros espectáculos que también se toman una serie de medidas para permitir que sea accesible, que sea llevadero, que sea aceptable para estas personas. Así que si logramos avanzar hoy en la comisión y después en la sesión, y obviamente en diputados, va a ser un aporte muy importante y de llevar un granito de arena en lo que tanto se necesita en estos casos. Normalmente y históricamente este tipo de problemas terminan aislados en la casa, encerrados, sin poder salir porque no encuentran ámbitos donde poder recrearse y salir. Si todos entendemos, si todos comprendemos, esto es un tema cultural, educativo, que todos tenemos que entender y aprender de esto. A mí me pasó algo similar familiarmente, salvando las distancias, en el tema de celiaquía en un integrante de mi familia. Hoy se van derribando barreras, se van solucionando problemas, pero hace 30 años atrás estaba todo por descubrir, todo por conocerse, era todo caro y muchos agujeros negros todavía sin resolver. Imagínense para un chico que tiene celiaquía, inclusive al día de hoy ir a un cumpleaños donde todo lo que hay en cualquier cumpleaños no se puede. Hay pizza, salvo y de miga, torta, todo lo que se te ocurra no puede. Y las fiestas escolares y la que se te ocurra es un problema. Así que todo lo que sea y signifique ir derivando barreras, obviamente después de 30 años en el tema de celiaquía se han derrimado muchos muros, muchos límites y hay mucho más por hacer y que creo que hay que seguirlo haciendo. Pero en estos temas también hay que trabajar y mucho y esto sería un paso adelante en ese sentido. Así que desde ya muchas gracias a todos.